Muy buenos días, hoy vamos a meditar un poquito, me parece, así es que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a ponernos bien derechitos, mientras más derechitos mejor, es algo que yo no sabía, pero gracias a mis maestros me enteré que tener la columna derecha erguida ayuda mucho para poder estar presentes, así es que vamos a ponernos derechitos y vamos a hacer esta respiración, inhala en 7 segundos, reten 7 segundos, exhala por la nariz en 7 segundos y quédate sin aire otros 7 segundos, esto lo vamos a hacer por 7 series, cuéntalos con tus dedos, sale, empezamos, inhala y 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 en perfecta paz descanso en Dios descanso en los brazos todopoderosos de Dios no hay nada que hacer no hay nada que pensar solo descansa como es ahora no hay nada que hacer no hay nada que hacer bendigo la presencia de Cristo en mí y bendigo la presencia de Cristo en todos mis hermanos hoy le doy la bienvenida a la conciencia crística en mí y le agradezco por ser el sustituto de mi ego junto con el Espíritu Santo gracias Espíritu Santo porque siempre estás conmigo gracias Espíritu Santo por los milagros que voy a recibir el día de hoy gracias gracias Espíritu Santo por los regalos que voy a dar a mis hermanos el día de hoy hoy me rindo a la voluntad divina y bendigo la voluntad de Dios en mí y bendigo la voluntad de Dios en todo lo que me rodea hoy hoy me rindo a la voluntad de Dios Padre y de toda su creación hoy le digo hoy le digo no sé a las historias hoy reconozco que todo trabaja para el bien y por lo tanto solo descanso como es ahora mi única responsabilidad es ser feliz es elegir paz es soltar todo el estrés de mi sistema nervioso para volver a ser tal cual Dios me creó hoy tomo acción y hago mi práctica mi plan C lo que me funciona para volver a ser uno con Dios uno con el instante santo y desde ahí sirvo a Dios en cada momento en cada petición hoy elijo permitir hoy elijo ser el elemento colaborador junto con Dios hoy elijo rendirme a la voluntad divina y descanso tal como es ahora rindo todo lo que queda de mí a Dios rindo todo lo que queda de mí a Dios bendito somos bendito somos bendito somos bendito somos de mí